Atendiendo las denuncias ciudadanas, la policía municipal acudió al fraccionamiento Villas del Mar segunda etapa y logró la detención de un conocido vándalo asaltante por portación de arma blanca y ultrajes a la autoridad, quien tenía asoleados a los habitantes de esa zona, quienes estaban a punto de lincharlo porque ya están hartos de sus fechorías. Ángel David López Guzmán fue señalado por los vecinos del fraccionamiento como un sujeto indeseable, por tal motivo al ver su presencia solicitaron el apoyo de la policía municipal. Al llegar al lugar, se percataron de un grupo de vecinos, quienes señalaron al sujeto ahora detenido, mismo que al ver la presencia de la unidad policiaca intentó darse la fuga, por lo que de inmediato se implementó un operativo de reacción, logrando intervenirlo metros adelante. Al ser detenido, insultó, amenazó e intentó golpear a los elementos aprensores, quienes lograron someterlo y al realizarle una revisión preventiva, le encontraron entre sus ropas a la altura de la cintura un cuchillo tipo sierra, con el cual amenazaba a sus víctimas para asaltarlas. En ese momento se aproximaron varios vecinos, quienes lo señalaron como un sujeto indeseable y que solo se dedica a robar en la zona. Al ver los elementos que los vecinos estaban cada vez más molestos, optaron por subir al delincuente a la patrulla para ponerlo a disposición del Ministerio Público del Fuero Común. Cabe mencionar que al consultar con la base de datos del Sistema Plataforma México, arrojó que cuenta con nueve registros, de los cuales dos son al Ministerio Público del Fuero Común por portación de arma blanca y por lesiones, además de siete al Juzgado Cívico, de las cuales cuatro son por toxicómano, dos por pandillerismo y una por escandalizar en la vía pública. Informo para Notivisión, Alejandro García.